La orden de Eduardo Gamboa ha comenzado el partido, ha volvido la pelota al equipo de Colocó. Ahí está Francisco Rojas, Juan Carlos González, por intermedio Aguilar, va Osorno, buena llegada, llega Volentini, golpe de cabeza, posibilidad para Osorno, ahí está Joino, el centro, tiene el primero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué provincialos contra Alejandro Joino! ¡Alessandro Joino! Luego del ciboteo de Andrés Volentini, la pelota se queda fijando, ni suerte ni perezoso Alejandro Joino. Va otra vez el equipo de portavón, me parecía adelantado ese hombre, ¡el disparo! ¡Gol! 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 Cuando recordaba por los dos goles de Joino, y en el tercero también de Alejandro Joino, la visita número 9, en 10 minutos... Francisco Rojas, el Murti, Emerson, Emerson, el pelotazo a la diastina, el cabezazo, gol de Calacola, 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 Marcelo Fabián Espina, lo que hacen los genios, lo hacen con la cabeza, y así lo hizo, Marcelo Fabián Espina para el descuento de Calacola, minuto 22, minuto 22, y así fue el gol del genio, con la cabeza. ¡Gol de Calacola, gol 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 de Calacola! ¡Gol de Calacola, y gol de Calacola, 15 minutos, el segundo tiempo, llega el empate, llegó el empate para Calacola, aquí en el embarque, short de Calacola. 15 minutos, primer cuarto de hora del segundo tiempo Y Corazolo que logra la igualdad Con ese final de Ivo Lozay A Luca, Héctor Tapia Tapia en el centro, llegó Luca La posibilidad, el disparo El disparo de Luca El disparo de Luca, siempre en el reloque El que debe estar en el lugar que tiene que estar Se llama Fernando Vergara de Corazolo Y exactamente en el minuto 42 Minuto 42 a 3 el final Fernando Vergara pone la diferencia 3 para Corazolo 2 para Provencial Osorno Minuto 42 Fernando Vergara 3 para Corazolo